P1, Peco, Bañaya, perdona, este es Basterini, perdón, 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 perdón. P1 para Peco Bañaya, por, bueno, pues, campeón del mundo, número uno, la losa que tenía de ser campeón, ha pasado de Barcelona, yo creo que es un piloto que está llevando la Ducati también a un punto muy alto, yo creo que la Ducati, creo, que el secreto de Ducati ahora reside en este señor, en la manera que ha evolucionado la moto, y otra cosa que he dicho antes, sobre Jorge, es que el plus de la 23, de la moto 23, fue el, el grip en el centro de la curva, el grip en la inclinación, y esto lo pidió Peco Bañaya, se lo pidió a Gino Daliña, y esto fue lo que trajo la 23, y esto ha sido lo que ha dado a Jorge Martín, también ese plus respecto al año pasado, porque Jorge Martín, lo hemos dicho antes, es un tío que necesita mucho grip en el centro de la curva, y eso es lo que la Ducati 23 ha conseguido, y esto es lo que pidió este señor, ¿de acuerdo? O sea que yo creo que Peco, ahora mismo, si tú realizas su torque de su alrededor, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Tienes que liderar Ducati, datos abiertos, todo el mundo te chupa de tus datos, porque al final eres tú el primero que pruebas algo, o sea, básicamente, y tiene esa responsabilidad de ver, o esa presión de ver como otros pilotos con esa moto le plantan en cara, entonces tienes que seguir como tirando del carro, ¿no? La evolución última de la Ducati, que se hablaba que era complicada, tal, 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 hostia, tienes ese plus de esa responsabilidad de seguir evolucionando, cuando sabes que los demás se han acoplado a tu evolución y le están sacando provecho. Peco Bañaya llegó a Ducati con un estilo de pelotaje, lo cambió por la moto y se ha transformado en varios estilos diferentes, lo hemos dicho muchas veces en el canal, hace ya años conocimos, en Jerez, piloto de una manera, sitios que no hay tanto grip para más la moto, cambia el estilo, es un piloto que al mismo es muy completo en ese aspecto, y cuando el neumático falla, él quizá lo penaliza menos que Martín, aunque también hubo un día en Silverstone creo que también se fue muy para atrás, que no sé qué pasó, pero camaleónico en ese aspecto y completo. La versión de llevar el uno ha sido importante, ha sido importante porque, coño, al final es el punto de mira, el campeón, no sé qué, es un poco, no es algo muy importante, muy grande, pero sí tiene su importancia, ¿vale? Y él quería conseguirlo y lo ha conseguido, al final dos mundiales seguidos, luchando contra Jorge Martín, muy fuerte, muy fuerte, porque ha sido muy fuerte Jorge Martín, pero él ha sabido, incluso yo creo que ha descubierto una manera de enfocar el mundial diferente, porque el año pasado, si tú no ibas a la ofensiva, penalizabas, y este año él, sin ir a full, después de Barcelona, que no ha ido a full, yo creo que ningún gran premio, porque no se ha encontrado todo cómodo, ha sabido ganar carreras y controlar la situación técnica. Es un tío que yo creo que se ha dado cuenta de eso, y se ha dado cuenta de que, a veces, es mejor ir al 95%, controlar, y este reglamento pone las cosas en su sitio, ¿no? Las motos, al final, si pides más, cuando no hay, te caes, él lo ha hecho varias veces, ¿no? Creo que en CEPAC el año pasado y este año en... no sé si fue... el CEPAC también, cuando Jorge Martín se puso primero, y dijo, ¿dónde vas? No puedes aguantar este ritmo, es un tío que entiende la moto, entiende los tiempos que se pueden tomar, los riesgos que se pueden tomar, y si Martín coge ese riesgo, se pone con tres segundos de ventaja, él tiene muy claro que él no puede mantener ese ritmo, o la moto no puede mantenerlo, y eso es muy peligroso, y se ha demostrado que, con Martín, pues que eso, cuando lo ha hecho, pues ha fallado, ya sea en Australia con el neumático, que Martín se fue, y va el neumático blando, obviamente, pero ese aspecto, siempre lo he dicho yo, que es un tío que ha entendido muy bien el reglamento, y que es inteligente y rápido, no es un tío como un Mark Márquez, que es explosivo o lo que sea, que de seguida va rápido con lo que sea, pero al final es un tío técnico, rápido y justo, merecedor, que el año que viene, no sé qué va a pasar, pero un tercer título, ya son palabras mayores, ya 2, está bien, pero ya el tercero, no sé si lo va a conseguir, mantendrá el 1, obviamente, pero mantener otra vez el 1, lo que viene, sería ya un hito alucinante, yo tengo ganas de verlo la primera carrera, los primeros entrenamientos, porque la sensación que dejó para mí fue de control total, pero no tiene esa chispa del principio de temporada, y yo no, eso me da miedo que lo pierda, me da miedo que lo pierda, pero ya se verá, así que nada, punta de lanza de Ducati, el secreto de Ducati para mí reside en él, ahora mismo, y esa transformación de la moto, de que cuando llegó Lorenzo, toda esa cosa que ha salido evolucionando, yo creo que él ha tenido mucho que ver en esto, y poco más. Peco, justo campeón, y el top 1 de mi top 10 de análisis de...